Fue una reunión sumamente positiva, el pacto chaqueño tenía que ver con recuperar la institucionalidad y fundamentalmente a 40 años del sistema democrático, garantizar fundamentalmente el respeto irrestricto a quienes fueron votados por la gente, a quienes han sido elegidos por el voto popular y comenzar a construir un nuevo tiempo, el del respeto, el de saber que tenemos que trabajar todos juntos más allá de las diferencias partidarias, más allá de las preferencias de la bandera que cada uno abraza hoy tenemos que estar todos juntos los chaqueños para salir adelante. Lo que rescato primero es la presencia de la totalidad de los intendentes, creo que es un hecho histórico esto realmente es sumamente importante y la otra pregunta tiene que ver con un gesto también que nosotros no queremos delegar la responsabilidad de ayudar a la gente, entendemos la vulnerabilidad estamos haciendo un sacrificio todos los chaqueños, esto no lo hace el gobierno todos los chaqueños para ayudar a las familias vulnerables, para que tengamos un fin de año con tiempo de paz. Para nosotros es muy importante poder sentarnos en una mesa y poder discutir en el buen sentido de la palabra, con el respeto que se merecen cada uno de nosotros, esto que tiene que ver con la paz social y también poder trabajar institucionalmente junto al nuevo gobernador de la provincia en los diferentes municipios. Recordemos que nosotros somos más de 47 municipios del frente chaqueño que obviamente discutimos también en una mesa, que planteamos orden de prioridad que queremos ver digamos cómo vamos a continuar porque en definitiva también lo que nos preocupa a nosotros puntualmente tiene que ver con muchas obras hay en todas las localidades, obras que se han finalizado obras que están en un proceso de finalización y que requiere obviamente de más financiamiento para poder finalizarla. Entonces hay como un orden de prioridad para poder trabajar. Bueno, realmente es lo que nosotros estamos esperando en función de abonar a que este gobierno sea exitoso. El éxito del gobierno provincial y nacional redunda automáticamente en cada uno para nuestros municipios y desde ese marco poder lograr el despegue que necesitamos todos desde los municipios, nuestra provincia y nuestra nación. Bueno, la verdad que venimos aquí claramente ante la convocatoria y asintiendo y compartiendo lo que significa este punto de partida, este preámbulo que significa este pacto que hoy vamos aquí a trabajarlo, a llevarlo adelante. También vamos a aprovechar la oportunidad para solicitar al gobernador un pedido de audiencia para todo el foro intendente del Frente Chajeño, del justicialismo, donde tenemos temas generales, temas comunes, temas que queremos tratarlo porque queremos saber cuál va a ser la posición, las decisiones ante varios aspectos que hace nuestra comunidad. Bueno, en principio, por supuesto, expectante ante esta convocatoria del señor gobernador, en un fin de año que se asoma complejo, con una realidad económica con dificultades, con medidas planteadas por el nuevo presidente que para nada disimula o maquilla la situación, sino que al contrario valida lo que ha sido un voto de los argentinos de alguna manera para resetear un sistema que lamentablemente venía muy forzado, donde por supuesto la política tiene la principal responsabilidad, pero también la dirigencia gremial, social, empresaria, así que bueno. Esto es muy importante y valoramos el gesto del gobernador Leandro Esdero de convocar a todos, de escuchar la agenda que tenemos para proponerle, porque así como él también queremos trabajar en conjunto para defender los intereses de la provincia, para que nuestras localidades sigan con el ritmo de obra pública, que podamos trabajar en conjunto, entendiendo el contexto nacional también. Me parece que ahora en pocas horas estaremos escuchando los primeros anuncios que en principio, por lo que se pronunció, realmente van a ser medidas muy duras, a lo cual en esto va a requerir que estemos juntos. Es decir, muchas obras de infraestructura, que algunas tienen financiamiento internacional, otras financiamiento nacional, que nosotros no podemos permitir que se suspenda, porque no solamente la obra en sí genera empleo, sino genera oportunidades de desarrollo de cara al futuro de nuestra provincia.